Y cuando llegó la noche 157, ella dijo, para correr a casa de su amigo Ben Bekar, y llamó a la puerta que el portero vino a abrir, y al entrar encontró a su amigo rodeado de un gran círculo de médicos de todas clases, y de parientes y de amigos. Y unos le tomaban el pulso, otros le prescribían cada cual un remedio completamente distinto, y las viejas porfiaban echando a los médicos miradas de reojo, de tal modo que el joven sentía que se le oprimía el alma de impaciencia, y sin fuerzas ya, para no ver ni oír nada, metió la cabeza debajo de las mantas tapándose las orejas con ambas manos. Mas en aquel momento, Abbal Hassan avanzó hacia su cabecera y le dijo sonriendo, la paz sea contigo. El joven contestó, y contigo la paz y los beneficios de Alá con sus bendiciones. Plegue a Alá que seas portador de noticias tan blancas como tu cura, oh amigo mío. Entonces Abbal Hassan, que no quería hablar delante de todos aquellos visitantes, se contentó con guiñar un ojo, y cuando se marchó toda la gente, abrazó a su amigo y le contó todo lo que había dicho la esclava. Y añadió así, puedes estar seguro, oh hermano mío, de que mi alma entera te pertenece, y no descansaré hasta haberte devuelto la tranquilidad del corazón. Y tanto le conmovió el proceder de su amigo, que lloró con toda su alma, y le dijo, te ruego que completes tus bondades pasando conmigo esta noche para que yo pueda conversar contigo y distraer los pensamientos que me atormentan. Y Abbal Hassan accedió a su deseo y se quedó con él recitándole poemas de amor, versos dedicados al amigo y versos referentes a la muy amada, y he aquí, entre otros mil, los versos en honor de la amada. Atravesó con el acero de su mirada la visera de mi casco, y ató para siempre mi alma a la flexibilidad de su cintura. Completamente blanca se aparece a mis ojos con el grano de almiscle que adorna el alcanfor de su barba. Si tiembla, súbitamente asustada, el coral de sus mejillas toma la palidez de las perlas o el mate del azúcar candé. Si suspira apresada apoyando la mano en el pecho, en el pecho desnudo, oh ojos míos, contad el espectáculo que veis. Vemos, dicen mis ojos, un hermoso lago del cual brotan cinco cañas cuya punta está adornada con coral de rosa. Oh guerrero, no creas que tu alfanje bien templado pueda guardarte de sus hermosos párpados. No tiene lanza para atravesarte, mas has de temer a su cintura recta. Haría de ti, en un momento, el más humilde de sus esclavos. Y estos otros versos también. Su cuerpo es un ramo de oro, sus pechos dos copas redondas y transparentes que reposan boca abajo. Sus labios de granada están perfumados con su aliento. Mas entonces Abad Hassan, al ver a su amigo excesivamente impresionado con estos versos, le dijo Oh Ali, voy a cantarte aquellas estrofas que tanto gustabas de recitar a mi lado en el soco. Ojalá deposite un bálsamo en tu herida. Escucha, pues, amigo mío, estas palabras maravillosas del poeta. El oro de la copa es admirable bajo el rubí de ese vino, oh copero. Dispersa todas las penas del pasado, sin pensar en la mañana. Toma esa copa en que se bebe el olvido y embriágame completamente. Tú solo has nacido para comprenderme. Ven, te revelaré los secretos de un corazón que se oculta receloso. Pero apresúrate. Escánciame ese origen de alegría, ese licor de olvido. Sírvemelo, niño de mejillas más suaves que el beso de las vírgenes. Y al oír este canto, el príncipe Ali se sintió en tal estado de pesadumbre por los recuerdos que le acudían a la memoria que se echó a llorar. Y Abad Hassan no supo qué decirle para calmarle. Y se pasó también toda aquella noche a su cabecera, velándole sin pegar los ojos ni un momento. Y por la mañana se decidió a marcharse para poder ir a abrir su tienda, que tanto había descuidado en aquel tiempo. Y estuvo allí hasta la noche. Más cuando se disponía a irse y acababa de encerrar las telas, vio llegar, toda cubierta con un velo, a la joven esclava de Shams-en-Ahar, que después de las alemas de costumbre, le dijo Mi ama os envía a ti y a Ben-Bekar sus saludos de paz, y me encarga que venga a saber de su salud. El otro contestó Oh, joven esclava, no me preguntes por su salud, pues mi respuesta sería muy triste. No duerme, ni come, ni bebe. Los versos son lo único que le consuelan. Si vieras lo pálido de su rostro Y la esclava dijo ¿Qué desgracia tan grande ha caído sobre nosotros? Mi ama también está muy enferma, y me ha entregado para él esta carta que llevo oculta en el pelo, y me ha encargado que no vuelva sin la respuesta. ¿Quieres acompañarme a casa de tu amigo? Pues yo no sé dónde vive. Y a Balhazán le dijo Escucho y obedezco Y se apresuró a cerrar la tienda Y echó a andar Marchando diez pasos delante de la confidente Que le seguía En este momento de su narración Yerasada vio aparecer la mañana Y se cayó discretamente En el capítulo siguiente reanudaremos la historia al llegar la noche 158 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!